Pues somos eso, a ganir ediciones solidarias, empezamos con el libro mío de Sentimientos de Cristal y para gestionar la parte solidaria tuvimos que hacer una asociación que le llamamos como Libro Sentimientos de Cristal. En el libro es de poemas y en uno de ellos hacemos una reflexión, un poquito sobre la vida, sobre la enfermedad de huesos de cristal que es la que tiene Iñaki y los sentimientos de cristal que son los que tengo yo. A mí también se me rompen los sentimientos tanto como a Iñaki se le pueden romper los huesos. Añeque los huesos y los sentimientos, partida de hoy. Entonces, bueno, de la asociación un poquito os habla ahora Iñaki porque si no luego me riñe de que cojo todo el protagonismo. Eh, por cierto, voy a hacer el chiste porque si hay que hacerlo, se me voy a olvidar. Es Iñaki Urdangarín. Bueno, pues nada, nosotros, rapidito, rapidito, la asociación no se dedica a ninguna enfermedad en concreto ni se dedica, bueno, pues a palia, a las investigaciones, a todas esas historias porque para eso hay mucha gente. ¿Qué es lo que Agustán y yo vimos que falta? Algo que los que habéis creado esto tenéis, que es las ganas de hacer cosas y de atreverte. Hoy Leticia presenta un libro. Un libro al que ella se ha tenido que atrever primero a escribir, porque en ese libro hay mucha parte de ella, hay mucha desnudez. Segundo, te tienes que atrever luego a editar. Editar implica que la gente que vaya a comprar el libro te va a examinar. Puede que te digan la verdad o no, pero te están examinando. Y a eso también te tienes que atrever. Y sobre todo atreverse a algo que hoy todo el mundo no quiere. Y es que dar valor a lo que uno mismo puede hacer. Nos parece que los profesionales, los que llevan años en esto, los que ganan premios, son los únicos que hacen las cosas bien. Las cosas bien las hacemos nosotros también, pero lo que hacemos es guardarlo en un cajón, porque no nos atrevemos, porque no queremos hacerlo, porque pensamos que el de al lado va a empezar a decir que lo nuestro es una mierda y no vale para nada. Y entonces todo lo escondemos. Y eso es una de las partes a las que nosotros nos dedicamos. Creemos que la gente se tiene que atrever a hacer cosas, atrever a publicar, atrever a pintar, atrever a dar cosas de filosofía, atreverse a lo que sea, porque todos tenemos muchas cosas buenas. Y lo único que hacemos es no enseñarlas por miedo, por vergüenza, por no sé, por el qué dirán. Y entonces solamente dejamos plano a una cierta, un cierto tipo de gente. A eso es a lo que nos dedicamos. A que no nos guardemos todo como nos guardamos los lloros, la tristeza, la pena, solo enseñamos la sonrisa, la alegría, lo bien que estamos, pero todo lo que llevamos de desilusiones, de decepciones, como dice Gurtane, esos sentimientos que se rompen, todo eso lo guardamos dentro. Hace poco ha muerto Stephen Hawking. Stephen Hawking es famoso porque ha hablado del tiempo y de los agujeros negros. Nadie, nadie le va a pasar a la posteridad por ser un tío que solo podía mover la barbilla y llega donde llega. Porque eso, ¿para qué? Si lo importante es que haya hecho un libro sobre el tiempo. No, lo importante es que una persona con muy pocas cosas, con muy pocas herramientas, ha podido tener una vida mucho más llena que cualquiera de nosotros. Esa es una lección de vida. Y esa lección de vida es, en resumen, a lo que nosotros nos dedicamos. Hablando del libro de Letizia, bueno, yo he trabajado un poco los dibujos y, bueno, la malentación, el diseño. Bueno, el diseño, a ver, la imagen es de ella. Eso está claro, es preciosa. Nos ha quedado bordado. Pero los dibujos, por ejemplo, cuando nos pasó los dibujos, nos los pasó en color. El dibujo en color, tú lo veías y decías, hombre, pues está bien, está bien. Pero claro, el color mata la profundidad. Como teníamos que hacerlo en blanco y negro, al pasarlo en blanco y negro, los dibujos cambiaron totalmente. Ya no eran dibujos en color que muchos podían ser hasta, por el colorido, por una cosita, hasta infantiles. Típicos dibujos que hacemos que nuestros sobrinos y nuestros, no sé, nosotros mismos podemos empezar a hacer con colores muy vivos. Entonces, de repente, cuando los pasas al blanco y negro, sale la intensidad, que yo no sé si ella quería meter eso así o le ha salido. Pero en esos dibujos hay muchísima intensidad. Nos dimos cuenta el primer día que vino. Al pasarlo en blanco y negro, nos quedamos como, ay, guau, joder, estos dibujos, y parecieron otra cosa y miren, miren lo que son. Pues eso, todo eso que llevamos dentro y que necesitamos sacar, porque claro, como cuando nos ponemos a llorar, cuando nos escondemos, y nos vamos al baño y nos ponemos a llorar solitos, pues esta es una manera de sacar, publicar un libro, escribir, pintar, actuar, cualquier cosa que sea artística, que remueva emociones, sentimientos, es lo que de verdad vale, de verdad nos construye por dentro. Y bueno, pues a eso nos dedicamos, por eso estamos hoy aquí. Y según ella, viene poca gente, viene poca gente, pero estamos muy contentos porque cada vez son más, y cada vez la gente confía más. Y sobre todo, es muy gratificante para nosotros, a pesar de ser todos pequeñitos y desconocidos, que venga Reverte sería un bombazo. Pero que venga gente que empieza, que hace su primer libro, como es Leticia, que se atreva, que tenga la ilusión, vivir con ellos la ilusión, que nosotros vivimos con el propio nuestro, que salga adelante, que los venda, que estén arropados por toda la gente de su entorno, más la gente que luego se va añadiendo ya, la gente que los está comprando en Elcar, y por Amazon y demás, pues para nosotros es una gratificación muy buena, porque por una parte es la parte esa de la asociación que nosotros queríamos despertar, que la gente despertemos un poquito, hacer lo que queramos, lo haremos mejor, lo haremos peor, pero hacer un poquito lo que queramos, animarnos a ser nosotros mismos y dejar de ser esclavos del sistema y ser todos robots. Entonces nos gratifica mucho por una parte la gente que venga, que viene, y luego eso, vivir de su ilusión, somos un poco también dráculas en ese sentido, porque también nos pone y nos ilusiona a nosotros mismos, y luego el que salga adelante y que le salga bien como le está saliendo a Leticia. Entonces nos parece eso como muy muy importante. Y en cuanto a sus poemas, tengo que decir que de todos los libros que he leído es con el que más he llorado, no sé si por afinidad, por unos momentos especiales o tal, pero Iñaki viviendo en Guipúzcoa, trabajamos en la distancia, yo en Bilbao, y por el ordenador, y estábamos todo el rato hablando y tal, por el Skype, y me decía, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y decía, cállate, cállate, estoy leyendo el libro de Leticia, y estaba llorando como una desconsolada, no porque sea triste, sino son emociones que todos vivimos, y que igual a mí en ese momento, pues me han tocado más por circunstancias personales o lo que sea, pero que compartir las emociones, además de las risas, también las penas, es muy bueno, porque después de las penas vienen las alegrías, y si no hay contrastes, nunca hay nada, entonces todos somos contrastes, y ahí vamos a vivir y a sentir todo, ser conscientes de que lo sentimos, y se caro todo adelante, y ahora, pues que Leticia disfrute mucho de este libro, de este día y de todos vosotros, que lo estáis acompañando. Bueno, yo quería contar una especie de historia de cómo, digamos, llegó el libro, que vais a ver en una serie de poemas, lo vais a ver representado, entonces, para empezar, bueno, primero tendríamos que empezar por el principio, va a ser muy breve, pero empezando por el principio, pues debería dar las gracias a mi madre, porque ella, desde bien pequeña, pues me leyó, me leía cuentos, me enseñó a amar los libros, y también cometió la locura, igual, de que siempre, bueno, la sigue cometiendo, de que siempre me regala cuadernos para escribir poesía. Entonces, pues de ahí un poco ya empezaron a surgir estos poemas. Y luego, tendría que dar las gracias a una persona que realmente, físicamente, no he conocido, pero que de algún modo conozco, y que dijo hace algún tiempo, que si nos nacen poesías, si nos nacen dibujos, tenemos que sacarlos fuera, y mostrarnos al mundo, porque el mundo está necesitado de cosas que salgan de dentro del corazón. Y entonces, él me ayudó, de esa manera, a ser valiente, e intentar llevar mis poemas, pues, afuera. No sabía muy bien cómo, o de qué manera, pero bueno, eso me llevó a conocer a estas dos personas que están aquí, y que me han ayudado a plasmar en papel todas esas ideas en mi cabeza, y me alegro de haberlas plasmar en papel, pero quizá lo que más me alegro es haberlos conocido, porque son muy buena gente, y está bien conocer a buena gente por el camino. Y bueno, y eso nos lleva también a este momento, y a este lugar. Y entonces, quería agradecerles de corazón a Maribel y a Paco, porque hace mucho tiempo, ellos estaban en Valencia, y tuvieron un sueño. Y decidieron que no se iban a quedar solo en Valencia con ese sueño, sino que iban a venir hasta Bilbao para crear un lugar en el que las almas pudieran encontrarse. Y bueno, eso les llevó a Bilbao, y tras una serie de visibilidades, pues, estamos aquí, creo que han logrado parte de ese sueño, de un lugar donde podamos encontrarnos las almas, porque me alegro mucho de que nos soñaron, y aquí estamos, y bueno, les doy las gracias, porque ellos son sobre todo el corazón y la mente de este sitio, aunque lo formemos mucha gente. Y bueno, y ya, eso nos lleva ya al final, que es que vamos a ver seis poemas, que están contenidos en el libro, y quiero darle las gracias a las personas que vais a ver, que van a actuar, y a las que vais a oír. Que algunas no las vais a ver, pero las vais a oír. Les quiero dar las gracias por ayudarme a dar forma a las palabras, y bueno, espero que lo disfrutéis.